¿Por qué se bajó Mac? ¿Por qué Adrián Murano? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, es la pregunta del día. Hay muchas respuestas. Yo tengo como propuesta para este pase desmenuzar un poquito las razones porque ahí podemos encontrar los objetivos, digamos. O sea, en las razones puede haber objetivos. Que no hay una razón, ¿no? Hay determinantes, pero no hay una razón. Están las cuestiones familiares. Juliana Aguada quiere ir a vivir a Europa, particularmente a España. Y esa es una razón que pesa, digamos. De hecho, se habla de una especie de ultimátum familiar. Bueno, si vos vas a ser candidato, yo te espero en España. Y bueno, esa es una cuestión que aún Mauricio Macri, digamos, son seres humanos los políticos. Aún hablando incluso de Mauricio Macri. Pero, claro, esa no es la única razón. Hay otras que ya ustedes las conversaron en el pase, que tienen que ver con las encuestas. Es decir, no con las encuestas, sino con los números de Macri. Son realmente muy malos en la provincia de Buenos Aires. Iba a tener muy difícil la posibilidad de caminar la provincia, y particularmente el conurbano, que es la capital nacional de la batalla electoral, digamos, ¿no? Y no iba a poder caminar en el conurbano, y esto se lo dijo Jaime Durán Barba. 8% de intención de voto en la matanza, Macri. Claro. Bueno, esa es una encuesta reciente del Observatorio Social de la Universidad de la Matanza, que revela dos cosas. Que mide muy poco Macri en el conurbano, y que mide menos que Bullrich y que Larreta. O sea que sus pupilos. Y por más megalógeno... Esa es la diferencia grande con Cristina. O sea, no es lo mismo. La comparación no tiene ningún sentido, porque Cristina mide más que cualquier otro. Y Macri mide menos. Se bajó el que menos mide. En ese distrito estamos hablando, ¿no? En el distrito clave electoral. Además, recién le decía a Anderian, algo que me planteaban sobre todo de un sector, que Macri puede ser el líder carismático y todo lo que quieras, pero ya no lo ven él como el dueño de los votos. Por esto que él mismo planteó en su renunciamiento, de la construcción horizontal, de generar equipos y demás. Cosa que sí ven en Cristina. Digamos, Cristina es una figura política muy fuerte, que sí tiene un gran caudal de votos, y Mauricio no. Lo cual se va a poner, obviamente, ahora en evidencia, en prueba, ¿no? No, y después hay una cuestión de preservación. Ahora sí es así o no. Sí, hay una cuestión de preservación de poder. Ir a una elección y perderla deja muy debilitado. Macri no compite. En esto sí es espejo con Cristina en algún punto, porque Cristina hoy está fuera de competencia, porque lo dijo dos veces en público, pero sigue siendo la gran electora del frente de todos, sin competir, digamos. Y bueno, Macri un poco busca jugar el mismo juego. No competir, pero ser el gran elector. Sobre todo en esta teoría de la Y, que me imagino que ya la han oído hablar muchas veces, la explico rápido por si alguien se está enterando ahora. La intención de Macri y del macrismo y de los asesores de Macri en términos electorales es una bicefalía en términos electorales, es decir, que haya dos, tres, cuatro liderazgos dentro de los puntos del cambio, en disputa electoral, pero ordenado hacia abajo, ¿no? Que haya una sola lista de diputados, una lista del senador, es una... Bueno, tratar de concentrar la estrategia política en esa Y, ¿no? Y Macri, de hecho, mañana va a tener una reunión con la mesa provincial, donde va a ratificar esta decisión que él ha tomado de ser el gran elector de Juntos por el Cambio sin competir. Ahora, ¿qué es lo que busca preservar Macri? Su poder. ¿Para qué? Y bueno, para elegir candidatos, para elegir eventualmente funcionarios en un acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta, que entiendo que se terminó de cerrar en el Club Argentino de Tenis el fin de semana, donde primera consecuencia pública de eso, se bajó un candidato en la Ciudad de Buenos Aires, el candidato de Larreta, y se allana el camino para una candidatura de Jorge Macri, que es a quien Macri hoy propone como su candidato. Digo hoy porque quien haya seguido la historia política de Juntos por el Cambio en los últimos años, habrá visto un enfrentamiento muy duro en su momento entre Jorge Macri y Mauricio Macri. A ver, Mauricio Macri le intervino el partido a Jorge Macri, en la provincia de Buenos Aires. O sea, el nivel de tensión entre ellos, personal, fue muy intenso. Pero ¿qué es lo que hoy le garantiza a Jorge Macri a su primo? La continuidad en términos de gestión de negocios. Los negocios. Claro, que es muy importante. Y es el mismo acuerdo que en su momento hizo el propio Macri con Larreta. Claro. Bueno, de hecho vos decías, las primeras consecuencias que se bajaron un candidato. ¿No hay también una relación de causalidad entre este acuerdo entre Macri y Larreta y el hecho que finalmente se haya concretado el desplazamiento de Alessandro? Probablemente. Porque cayó justo el mismo día también. Probablemente D'Alessandro se supone que fue víctima, por lo menos así, lo sugieren en off, digamos, ¿no? Fue víctima del operativo espionaje permanente que ordena hacia adentro, juntos por el cambio, y que encabeza a Mauricio Macri. El propio D'Alessandro sugiere que fue víctima de fuego mil. Es una mala noticia para el frente de todos, lo veas por donde lo veas. Bueno, y ese es claro, el otro lado del río bravo, como debe ser apreciado esto. Todos pensaban, bueno, si es Macri, se puede ganar. Y era el peor candidato de Juntos por Cambio. Claro. Era el mejor para el frente de todos, el peor para el frente de todos. Sí, porque aparte vos mantenías vigente la comparación con el desastroso gobierno de Macri. Y ahora, bueno, es muy curioso que se presenten como lo nuevo en política. Esto es una solapa, Marco. Dos apellidos que son la aristocracia política de la Argentina desde su fundación. Así es. Larreta y Bullrich, por genealogía, son la aristocracia política de la Argentina. Si la Argentina está como está, hay más responsabilidad de esa aristocracia por historia, ¿no? Hay que repasar, digamos, la generación del 80, los sucesivos golpes de Estado. Siempre había un Bullrich y un Larreta, orbitando ahí, digamos. Ahora, por esa historia tan intensa, también vos tenés distintas vertientes en esa genealogía. Creo que vos, Nico, recordabas, ¿no? El papá de Larreta secuestrado en dictadura, la propia Bullrich, que tiene un origen revolucionario, digamos, ¿no? En política. Bueno, ahora, lo cierto es que no sé, es raro presentar como lo nuevo algo que es la aristocracia política de la Argentina. Digo, ahí hay un filón de campaña, se los regalo a quien quiera. Videos de Bullrich, bancando la baja de la jubilación, bancando todas las peores cosas. Ejecutando. Ejecutando, claro. Desde la RUA, muy fuerte. Fue protagonista de esas cosas. Sí, sí, sí. Sí. Era ministra de trabajo cuando salió la ley Banelco. Exactamente. Con la coima. Exactamente. Para flexibilizar las relaciones laborales. Sí, sí. Es de todo. O sea, ¿de nuevo nada? Digamos que de nuevo no tienen nada. Ahí puede haber un filón para mi ley. Ahí sí puede haber un filón para mi ley en su competencia conjuntos por el cambio. Y ya llego al frente de todos, pero porque recién mencionamos el tema de los negocios. Hay negocios en curso que deben ser cuidados, administrados en la ciudad de Buenos Aires, muy relevantes. Me contaban el fin de semana uno que se está desarrollando muy intensamente, iba a traer mucho lío en el bajo, en el tendido de las nuevas, de los nuevos ferrocarriles en altura, el Mitre y demás, que está muy presente eso también en las decisiones políticas de la ciudad. Y después hay que seguir con atención cómo viene el acuerdo con la liquefacción de gas y el rol de los cataríes en ese proceso. Los cataríes tienen una expertise en materia de la liquefacción muy importante, son los principales exportadores de gas licuado. Y Macri en el Mundial, Macri tiene una muy buena relación personal con el emir de Qatar, y en el Mundial estuvo cerrando negocios por el lado del gas licuado. Que en algún punto es lo que hoy más le interesa a Macri. Digamos, porque la política fue una herramienta para hacer negocios en el caso de Macri. Esto lo vimos a la luz del día cuando Macri fue presidente. La política fue una herramienta para hacer negocios. Y negocios aparte acotado a un grupo muy chico de personas allegadas, afines, y familiares incluso. Familiares, el hermano de la vida, el primo del hermano de la vida, hicieron muy buenos negocios. Con la deuda pública, o sea, esa es la mirada que Macri tiene de la política. Una herramienta para hacer negocios. Ahora, ¿cómo se preserva eso? Desde el despoder institucional, sin ser presidente, sin ser, bueno, se preserva así, este, ratificando su rol de líder, su liderazgo, y de gran elector. O sea que... Quiero verlo igual, mantener el liderazgo sin una potencialidad de poder, ¿no? Hay que ver cuánto logra acotar a quien resulte eventualmente el candidato o la candidata. Porque, repito, o sea, Cristina tuvo su gerente con un poder de Cristina muy fuerte. O sea, cuando Cristina critica, la gente le creía a Cristina. ¿No? Un porcentaje muy grande. Yo no sé si eso va a pasar. Si Macri va a tener poder para criticar, por ejemplo, a la Reta. Bueno, él ayer decía que no lo iba a hacer. Ahora bien, ahí retomó un comentario que vos hacías en el pase. Sobre los lugares que quieren el gabinete de la Reta. Y la verdad es que esto no es algo nuevo. Bueno, pero eso puede ser un principio, ¿no? Claro, este, pero digamos, si vos ocupás lugares de poder importantes dentro del gabinete, obviamente te va a generar un condicionamiento. Ahora, Macri también es cierto que va a buscar otros negocios intentando proyectarse dentro del mundo del fútbol. Estoy pensando en la experiencia de la ciudad, porque esto ya pasó en la ciudad. O sea, Macri ya le cedió el control remoto de la ciudad, y cada vez que la Reta intentó emanciparse de algún modo en el esquema de negocios o en el esquema de poder de la ciudad, Macri lo ordenó. Macri lo ordenó. Al punto de que la Reta, en algún momento, como pasó con Alberto, recuerdan, en plena pandemia, que habían emergido, digamos, como figuras con buen caudal o buen aceptación pública por la administración de la pandemia, que era el momento para emanciparse. Tanto lo dijimos muchas veces en relación a Alberto y también en relación a la Reta, no lo hizo. Lo intentó, ¿eh? Y lo ordenaron. A ver, es muy poderosa la herramienta que tiene Macri, el muy... El espionaje. Muy detallado el conocimiento que tiene de cada uno de sus dirigentes. Muy detallado. Fijate que la Reta lanza su campaña haciendo pública su relación de pareja. Bueno, hoy ya no es ninguna novedad, pero su relación de pareja con... No acuerdo el nombre. No es relevante, digamos. Milagro. Milagro con milagro. O sea, que formaba parte del blockbuster. Pero por supuesto. A ver, salió Bárbara 10, la ex de la Reta, y con un poco de delay para no quedar, digamos, tan comprometido, la Reta tuvo que salir y blanquear que estaba en una relación que comenzó cuando él estaba casado. ¿Cuánto lo ordenó a la Reta? Esa circunstancia que se difundió a través de portales y de sitios web que mostraban imagen. Todo, de espionaje ilegal, digamos. Claro. Y no es el único. Hay imágenes similares de otros candidatos también importantes. Recordemos que la Reta se lanza con un video diciendo que viene a superar la grieta y demás. Y ocho horas más tarde estaba diciendo otra cosa en las primeras entrevistas que dio. Ahí hubo algo que lo hizo cambiar la estrategia, porque la Reta en ese sentido es muy profesional. Sí, la propaganda postgrita es una idea de Durán Barba, ¿eh? Sí. Que es muy curioso porque es quien le aconseja a Mauricio Macri que se baje. Fue el primero que lo jubila públicamente a Macri hace ya varios meses. Dice, Macri no va a ser candidato, no puede, no mejoran los números. Yo decía, hay, Durán Barba tiene una encuestadora permanente que hace focus y hace, y hace tracking, este, en, en Argentina. Y le llevó todo ese material de la Reta a la Reta, a Macri, y eso fue determinante. Pero también trabaja con la Reta. O sea, cuánto, y había alguna sospecha en el macrismo, sobre todo en quienes impulsaban a Macri, es que Durán Barba lo estaba operando a Macri con esos números para bajarlo y potenciar y proyectar la candidatura de la Reta. Bueno, después era cuestión de cotejar los números, no había ninguna encuesta que le daba bien a Macri. Ni las propias. Pero esta idea de propagandizar la bajada de Macri como una, como una concesión pública, las palabras que usaron ayer lo veían, ¿no? Un acto de grandeza, de patriotismo, eso es Durán Barba puro. O sea, cómo hacer de una debilidad una virtud. Está escrito en sus libros. Lo fantástico es que para evaluar las políticas que recomienda Durán Barba hay que leer su libro, porque todo está contado. Él propone eso, hacer de las debilidades una virtud. Y bueno, está tratando de hacer eso. Con la colaboración del sistema de medios o de los medios del sistema que le dan que le dan vapor a esa propaganda y a esa estrategia. ¿Cómo puso Tenenbaum? Una cosa, la grandeza. Un gesto de grandeza o la inesperada grandeza. Bueno, por eso. Fue llamativa la rapidez con la que salieron algunas columnas. Sí, en un día de descanso, ¿no? En un día de descanso. Como si hubiera estado... Con todo lo que valoramos los periodistas el día de descanso. Como si hubiera estado todo preparado. Igual, sí, a ver, el lanzamiento, el renunciamiento de Macri se sabía, el viernes empezaron a circular algunos rumores de que lo iba a anunciar el fin de semana, por lo tanto yo entiendo que muchas de las cosas estaban preparadas. Pero si hay algo que es cierto, porque lo vienen diciendo hace rato en off, dirigentes cercanos, peleados, más alejados, es que realmente le valoran a Macri el recambio dirigencial que fomentó dentro del PRO. Y eso es algo que realmente se lo valoran. Que creó un partido de la nada, con gente que no tenía ni la más mínima idea de lo que era la política, que les permitió crecer en un grupo chiquitito y que hoy, es cierto, tienen la posibilidad de recambio. Tienen tres candidatos presidenciales. Rompió el bipartidismo, eso es un hecho histórico. Yo no sé si eso es meritorio o no. Hay quien considera que es meritorio porque se sentía incómodo con el bipartidismo. A mí no me parece un mérito. En particular, sí en términos de construcción política, pero no en términos de construcción de país. Digamos, romper el bipartidismo en términos de construcción de país. Pero eso es asumir que a Macri le interesa el país. Claro, bueno, incluso quienes se lo ponderan. Yo creo que quienes se lo ponderan tampoco les interesa gran cosa, sino que están metidos en esa disputa de identificaciones. Vos mencionabas el tema del otro lado del río Bravo, del frente de todo esto que puede pasar. Lo vemos a masa muy activo, difundiendo buenos números de la economía bajo su gestión. Esto pasó hoy, todos hemos recibido, creo, una especie de resumen Leroux para los más memoriosos. No iba a decir viejos. El resumen Leroux era eso, una especie de apunte formal. Un resumen con todos los números positivos. Y el Roadshow de masa va a seguir no solamente con números positivos, sino con anuncios positivos, digamos. No créditos para los jubilados y demás. Sigue cayendo el precio de los bonos del ANSES, desde el anuncio caen todos los días. No les llegó a los operadores de bolsa el resumen Leroux. Cada día que pasa, valen menos los bonos que van a vender el fondo de garantía de los jubilados. Hay discusión que le dejamos para mañana, si querés Roberto, porque yo sé que vos lo estás siguiendo con mucha atención. Si es un daño colateral o un efecto buscado. Cualquier día de esto va a salir el nombre de los fondos buitres que va a venir a comprar estos bonos de los jubilados. Masa está viajando a Estados Unidos. Y eso va a ser una noticia que va a doler, ¿eh? Va a doler. Yo lo que pido es que en el viaje a Estados Unidos el presidente y el ministro de Economía no se saquen fotos con los fondos que van a comprar los bonos a precio de ganas. No, digo, porque viene todo tan raro que no sería exótico que aparezca una foto con los fondos que se terminan beneficiando con esta caída de bonos. Digo, porque van a estar los dos en Nueva York, en la antesala del viaje a Washington. No hay mucha agenda. Yo estuve tratando del lugar. ¿Qué va a hacer Alberto y qué van a hacer Alberto y Massa estos dos, tres días en la víspera de la reunión con Biden? Y no hay, cuando no hay agenda, todos hemos cubierto acá viajes presidenciales. Cuando hay una ventana de agenda en general son las reuniones que... Salió un informe de Agis ahora diciendo que además de que van a bajar los bonos no van a lograr mucho con el contrato con Lick. Así que él no lo ve muy útil. Es todo un tema, ¿eh? Que los tiene muy preocupados, no quieren que digas nada de eso. Yo la verdad que antes de callar... Si me tengo que callar la boca para advertirle a la gente sobre algo tan dramático, me pongo una pizzería, ¿no? Es algo que yo les diría que no pidan. Sí, o pasamos música. O pasamos música. Claro, pasamos música. No, no, no es la intención. Por eso digo, los números positivos, todos tienen un lado B, después ven los números de consumo... No, a mí parece que los números positivos sirven mucho para mostrar la diferencia de modelo con el macrismo. Un macrismo que todos los meses destruía industria y todos los meses destruía empleo. Este modelo es distinto. Es distinto. La única continuidad es los problemas distributivos, digamos, ¿no? O los problemas, digamos. Los problemas distributivos, en los últimos meses se agravaron mucho los problemas distributivos, se agravó la inflación, claramente. Y no dejemos de lado el factor de la sequía. No, no, claro. La sequía está por delante. Sí, claro, va a agravar esta situación. Claro, claro. Bueno, por eso yo se los proponía... Eso no es culpa de nadie, ¿no? Se los proponía la pata económica para mañana, para terminar con el rulo político, porque ya estamos en horario. Yo creo que Massa, con la noticia de la renuncia de Macri, ve que todavía puede aspirar, aún con estos números de inflación, a una candidatura, si es el candidato único. Alguien que habló con Cristina el jueves, viernes, me dijo que estaba muy contenta con Massa, nuevamente. Me da la sensación que la... A ver, Macri... Mirá, detalle. Ayer Macri dio dos o tres entrevistas, dio una a la noche en su canal de televisión. Y tres veces aludió directamente a Massa, y en una directamente le habló a Massa mirando a cámara. Ellos miden... O sea, la pretensión es instalar a Massa también como candidato. Cuando ellos miden, miden siempre, como el candidato de Frente de Todos, a Massa. Evidentemente no les disgusta en la estrategia que están planteando una confrontación mano a mano con Massa. Eso es porque creen que pueden ganar, en parte sí. ¿Cuánto del círculo rojo también se ve satisfecho en sus proyectos? Bueno, la embajada. Con esa disputa entre la reta y Massa. O sea, ¿cuánto es idea de Macri y cuánto idea de la estructura de negocios en la que gravita Macri? Porque ayer claramente lo mantuvo en el ring. O sea, no solamente lo mantuvo, le habló directamente. Massa hace tal cosa, hace lo otro. ¿Qué es una forma? ¿Vos elegiste un contrincante? Claro, claro. Lo hizo Cristina con el propio Macri. Como exactamente, todos elegían a Macri. Claro, lo hizo Cristina. Lo subieron, lo subieron, lo subieron, ganó. El riesgo de que gane puede estar. Hoy las encuestas lo muestran como algo lejano. Bueno, si queda como candidato del Frente de Todos, se llevará todos los votos que tiene el Frente de Todos. Está la encuesta de Aurelio que vos mencionabas ayer, ¿no? Claro. Con un escenario abierto de tres tercios. Horrible. La encuesta de Aurelio que se difundió... Cuatro mil casos. Mucho el fin de semana, mucho. Cuatro mil casos. Por primera vez, mi ley empatando con el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. En números idénticos, aparte, ¿no? Sí, y todavía no llegó la sequía, digamos. Todavía no están los frutos, ¿no? El resultado, las consecuencias peores de la sequía. Sí, tampoco mi ley tiene garantizada la fiscalización de votos. Eso me dicen los gobernadores. Sí. Eso me dicen los gobernadores. Dicen, acá mide 30 puntos, pero yo no le conozco ni un fiscal. Bueno, para ganar una elección tenés que tener una buena fiscalización de votos. Claro. Puede hacer un acuerdo con... Preguntale a Scioli. Preguntale a Scioli en Córdoba, ¿no? Sí. Sí, sí. Por eso, ¿puede hacer un acuerdo con Juntos por el Cambio para hacer una fiscalización conjunta? Sería raro. Son dos competidores que fiscalizan juntos. Eh. Bueno, muchas opciones no tiene a esta altura, ¿no? Hay algunos distritos que ya están acordando eso, ¿no? Ah, ¿sí? Sí. A ver, dentro del matrimonio se está intentando eso. Mi ley baja sus candidatos locales a cambio de una fiscalización conjunta en la nacional. Distrito de la Provincia de Buenos Aires que comparten... Claro, ahí la pregunta es, porque también, si vamos a la fiscalización de Juntos por el Cambio, en su mayor parte, es radical, no del Pro. El aparato de fiscalización de Juntos por el Cambio. En acuerdo, así, entre cúpulas firmado en la Ciudad de Buenos Aires, ¿se cumple después en el pueblito de tal o cual provincia? Bueno, ahora el Pro, en esta reunión, lo está intentando resolver también, ¿no? Claro, si hay un solo candidato, ¿cómo haces para que los intendentes también te fiscalicen para un lado y para el otro y caer en el terreno de la fe y la confianza de que no te van a inclinar la cancha para un lado o para el otro? ¿Y si mañana Macri baja la orden de hacer estos acuerdos con mi ley? Si mañana Macri le dice a sus dirigentes, intendentes, che, hagamos un acuerdo de fiscalización con mi ley... Macri y mi ley hablan muy seguido. Sí, sí. Muy seguido. Y si Macri le dice, che, hagamos un acuerdo para que mi ley no tenga candidatos en los distritos y nosotros le cuidamos los votos, después puede fallar, como dice Lantos, ¿por qué mi ley creería en eso? Bueno, porque perdido por perdido, ¿quién te dice? Le cierra, le cierra... Si mi ley tiene problemas para fiscalizar la provincia de Buenos Aires, sería un golpazo para Cristina. Hoy, como están las cosas, Axel gana... Directamente los candidatos juntos por el cambio te dicen, Axel es imbatible. Pero está mi ley en la cancha. Está mi ley en la cancha. Sí. Una de las cosas que juntos por el cambio ya le pidió, que Macri ya le pidió a mi ley es que no tenga un candidato potente en provincia de Buenos Aires. Sí, claro. Debería tener uno que lo tire para atrás, no para adelante. Mi ley coqueteó con un acuerdo con Burlando, no sé si vieron la cobertura de un hecho espantoso, ¿eh? No digo que no fue merecida la crítica que recibió Burlando por fotografiarse con auge, uno de los encinos de cabeza, pero digo, si ustedes vieron la cobertura más feroz de ese episodio, fue en el canal de Macri. Las cosas más duras contra Burlando, es más, uno de los animadores, no me acuerdo si fue él... Porque sería un buen candidato. Y sería un buen candidato que puede complicarle a Juntos por el Cambio. Claro. A los candidatos, entonces... Con un buen candidato de mi ley, gana Axel. Gana Axel. ¿Miley quiere ser presidente? Bueno, él se presenta como tal y sus sponsors... Tiene sponsors muy importantes. Porque entonces necesita un candidato potente en la provincia de Buenos Aires. No llegás a presidente si no sumás 10, 15 puntos en la provincia de Buenos Aires. El problema es que con estos números de mi ley es muy difícil negociar con mi ley. Su candidatura presidencial. Sí. Pero él tiene necesidades que lo obligan a negociar otras cosas. Claro, sí, sí, entiendo, entiendo. Entonces, esto que vos decís vale para todos los puestos de una lista. Un intendente también te suma, un candidato de intendente te suma. Sí, claro. Entonces, tampoco se puede desprender mucho, digamos. Por eso, no es que puedas decir, bueno, voy a menos en la provincia de Buenos Aires, no presento candidatos en los municipios, porque así es como se vacía por abajo una candidatura presidencial. Yo leería mañana la crónica que haga Carla Pelliza de la reunión de Macri con los dirigentes de provincia. Cuando se termine la reunión, ¿no? Sí, por eso, estoy visualizando una nota para pasado mañana. No, está muy bien, está muy bien. Estoy visualizando una nota para pasado mañana. Bueno, me voy, me voy. Porque puede ser un dato interesante, ¿eh? Bueno. Chau, que tengan buen día. Nosotros la seguimos, ¿eh? Ya venimos con veredades.